Vengo a enseñaros una historia que pocos conocen y que aparte de asombrosa es bonita. Un lugar que puede no casar con lo acontecido, pero que en este viaje a Normandía pude ver con mis propios ojos. Como el testigo de algo bonito se refleja con charcos de sangre que impregnaron los bancos de madera de esta iglesia y que aún son visibles. Bienvenidos a la iglesia del pueblo d'Angoville-Ouplen, que está a 5 kilómetros de Saint-Marie-Dumont. Era el día 6 de junio de 1944. Era pleno día de. Miembros de la 101 División Aerotransportada fueron lanzados tras las líneas de acceso a la playa designada como Juttabiche. Entre sus objetivos se encontraba el cortar la carretera que unía Cherbourg con París. Si apreciamos estos mapas de lanzamientos, los Drop Zone, veremos que cayeron muy cerca del pueblo d'Angoville-Ouplen, así que permitió una toma rápida del pueblo. Durante todo el día de hoy se acontecieron muchísimos combates, duros, pero quizá el de este pequeño pueblo sea el de las más desmotivas de las batallas. El regimiento 501 saltó cerca de Angoville-Ouplen y pudieron, con bastante resistencia, tomar el pueblo. Y aquí es donde entrarían en la historia nuestros dos protagonistas. Estos serían dos sanitarios, Robert Evo Wright y Kenneth J. Moore, ambos pertenecientes al segundo batallón del 501 Regimiento de Infantería Paraquedista de la 101 División Aerotransportada. Habían sido lanzados cerca de la localidad francesa. Y en medio de la confrontación y con el avanzar de los americanos, Wright y Moore vieron evidente la necesidad de ir poniendo un puesto de socorro para dar atención y refugio a los heridos en combate. Tras revisar la pequeña villa llegaron a una clara conclusión. Sería la iglesia de Angoville-Ouplen. Este sería el lugar escogido para servir a dicho propósito. Al de socorro. Así que Bob Wright colgó una de las panderas que llevaba en la puerta y otra en un pequeño panteón que había fuera de la iglesia para designar claramente que ese sería el puesto de socorro de la zona. A lo largo de la noche, los combates se sucedían y los dos médicos iban recogiendo heridos y trasladándolos a la iglesia. Que poco a poco iba llenándose de gente. Kenneth decidió que al ser el que menos experiencia médica tenía de los dos, cogería una carreta que había fuera de la iglesia y traería cualquier herido que encontrara por la zona. Esto incluía a soldados alemanes heridos. Ajenos a que las tropas alemanas habían retomado el pueblo de Angoville, se habían quedado aislados dentro de la iglesia. Habían sido abandonados por sus propios compañeros. De repente, los alemanes entraron a la iglesia. Pegaron una patada en la puerta y entraron en modo asalto. Vieron a Wright y a Moore, solos e indefensos, dentro de la iglesia, rodeados de jóvenes soldados heridos, tanto americanos como alemanes. Entonces entró el oficial alemán que recorrió paso a paso la iglesia, vislumbrando cómo los soldados alemanes eran tratados en igualdad de condiciones que los soldados americanos. Wright y Moore simplemente miraban al oficial esperando a que les llegara la muerte o la captura. Pero los alemanes vieron el trato en igualdad y procedieron a abandonar la iglesia. No sin antes, con un gesto de agradecimiento del oficial a los médicos. Estuvieron toda la noche trabajando hasta que en el amanecer los americanos retomaron el pueblo. Al entrar en la villa, uno de los oficiales americanos se dirigió a la iglesia y decía que quería tomar la iglesia y su torre como punto de observación. Pero los médicos se negaron a que la iglesia, que hasta ese momento había sido neutral, fuera tomada como una parte militar. Y tras una ligera discusión, se zanjó a favor de los médicos, que lograron mantener la neutralidad de la iglesia que había tenido toda la noche. Cuando llegué al pueblo, al igual que ocurre en muchos lugares de Normandía, me chocó ver cómo un lugar tan pequeño y anodino podía ser, pues, hacía no muchas décadas, un lugar de tan fieros combates y de tan majestuosa historia y acción. Y es que parecería mentira esta historia, parecería cuento y cinematografía, si no fuera porque aún queda un testigo imborrable de lo acontecido en los bancos de la iglesia. Una iglesia de 1505 que aún guarda las manchas de sangre de los heridos en los bancos, sangre derramada por compatriotas y enemigos, en un lugar que sería inviolable esa noche por ambos bandos. Esa noche los médicos ocorrieron a más de 80 soldados, donde 26 de ellos eran alemanes. También tuvieron un niño herido por metralla, que año más tarde se reuniría en un evento en el pueblo con Wright. Esa noche, además, ocurrieron varios milagros, y uno de ellos sería el mortero que no explotó. En el amanecer del día 6 de junio, un mortero entró por una de las piedras de la iglesia, impactando contra el suelo. Que para asombro de todos, el proyectil no explotó, pero que sí dejó una rotura en el suelo que hoy día es visible. Imaginaos si llega a explotar este artefacto la cantidad de muertos que hubieran habido dentro de la iglesia. En honor a los ángeles de la misericordia, que sería como les llamarían los polerinos del lugar, bautizaron la plaza de la iglesia como Plaza Tocoa. Y recibirían a Weig en su vejez, que como último deseo sería que fuera enterrado en el pequeño cementerio de la iglesia de Angobli, Auplén. Con una escueta lápida con sus iniciales. Pero que es motivo de que hoy vayan muchísima gente, escolares, apasionados de la historia, universidades, a visitar y a mostrar sus respetos ante la tumba. No sé a vosotros, pero para mí la historia de Angobli, Auplén, es una muestra de la humanización dentro de la propia guerra. De cómo una irreal batalla deja una humana historia. Si vais a Normandía, no dejéis de visitar este lugar. Se os irán las dudas de cualquier exageración de esta historia en cuanto veáis las manchas de sangre aún visibles. Es visita obligatoria en el camino hacia San Maridumon. No hay muchas fotografías del pueblo durante los conflictos, pero las dos que hay muestran a unos soldados en la villa. Y por suerte, la segunda es de los dos médicos en la mañana del día 6, derrotados y cansados tras hacer el mejor trabajo médico que la región vería en toda su vida. Como cualquier humano que conoce esta historia y está en ese lugar, ofrecí mis respetos a Wright. Recebe por su alma y agradecí que aunque en el mundo queden, bueno, pues estas guerras todavía queden históricos soldados como ellos. Aunque la tumba está llena de monedas, no te sientas invitado a dejarla. Las monedas tienen un significado muy profundo y aunque hoy día los ignorantes de esta ceremonia no le entenderían, dejar monedas tiene, como digo, un significado muy profundo. Las monedas de 5 centavos significan que la persona que la deja entrenó en el mismo regimiento que el soldado fallecido. Se dejan 10 centavos si ambos sirvieron juntos. Y se dejan 25 centavos, que significa que el soldado que las deja estuvo con el difunto en el momento de su muerte. Y es por ello que hay que respetar totalmente el dejar las monedas. Y no lo hagas si no es ninguno de los casos que te acabo de decir. Espero que el legado de estos ángeles de la misericordia los guarde en el recuerdo de la eternidad. Gracias por ver el video.